El presupuesto del presupuesto Para esta semana Que se espera Bueno, que empiece un debate Y que ese debate nos lleve A aprobar los recursos que estamos solicitando Al Congreso Para continuar en esta senda Marcada ya el año pasado De las tres seguridades Seguridad pública, seguridad social, seguridad económica Pero que este año además trae Un impulso muy grande para mejorar la transparencia El control de los recursos Y además un énfasis bien importante En el tema de las emergencias Entonces, bueno, el debate en el Parlamento Es para que los diputados, diputadas Los senadores Pidan información Se armen una opinión Pero que al final de esto De la tramitación Esperamos que se nos autorice El destino de estos recursos Ministra, respecto a lo de Catalina Pérez Se había indicado que Se iba a informar sobre esta situación Al jefe de gabinete del presidente Finalmente eso no se hizo ¿Qué pasó ahí? ¿Qué nos puede comentar? No, pasó exactamente lo que dijo el testimonio Y creo que esto es una investigación judicial Nosotros no tenemos nada que aportar Lo que podíamos aportar ya los cielos ¿Cómo afecta este caso a la tramitación de presupuesto? Nuevamente Bueno, ha sido muy importante En todo el trabajo de elaboración El hacer una serie de cambios Son más de 500 cambios En la manera en que se traspasan recursos En cómo están las losas En las exigencias Cuando la ejecución de los programas Se hace colaborando con organismos de la sociedad civil Se han puesto una serie de requisitos adicionales Que siempre sea concursable Que quede muy claro Quienes son los destinatarios Que no se mezcle No se subcontrate Los servicios que se le entregaron A una organización sin fines de lucro Varias medidas Son 500 en total Son muchas Que buscan recoger Las observaciones que se han hecho Sobre todo de la comisión Que creó el presidente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!